Si ahora estoy soltero y la vacilo como es, ay mami ya pa' qué Después que digo que no me quería, después que digo que se marcaría Después que digo que no volvería, ahora mami tú quieres volver Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo como es, ay mami ya pa' qué Ay mami ya pa' qué, ay mami ya pa' qué Si ahora estoy soltero y la vacilo como es, ay mami ya pa' qué